Hoy, como todos los meses, el primer sorteo del bingo anual. Vamos a sortear de la cuota al día un termotanque solar. Y ahí Raúl va a sacar el cartón con los cristales malditos. Raúl Mati y lo vendió Cristina Leiker. Muy bien, felicitaciones a Raúl Mati por ganar. A César creador del termotanque solar. Gracias a todos los que colaboran todos los años con el bingo anual de bomberos.